Sin duda, el metro de Quito será un cambio en la movilidad de los ciudadanos capitalinos. La prueba de eso es el tiempo que demora el transporte en recorrer de una parada a otra. Para comprobarlo, avanzamos desde la estación de El Abrador hasta San Francisco. En total nos tardamos 16 minutos con 49 segundos. No hay comentarios negativos cuando de ocupar este sistema se refiere. Sus instalaciones son amplias, seguras, ventiladas, estéticas y confortables. Eso sí, la señalética le enseña lo que necesita saber para no poner en riesgo su vida. Por ejemplo, cuando escucha el silbato, no puede entrar al vagón ni salir de él. La información dentro y fuera del metro es completa. Sabemos que varias cosas son básicas, pero para algunos desubicados incluso se les deja claro lo obvio. Así, por ejemplo, esto plasmado en los vidrios del transporte le dice que en el metro no se puede fumar. Son detalles y detalles que tiene este metro capitalino, mismo que viajará 38 kilómetros por hora, cuando en superficie la velocidad promedio de un vehículo es de 18 kilómetros. En voz de los propios quiteños, ahora podremos viajar en la práctica hechos de una bala. Como constancia de que el transporte entra a funcionar, el alcalde de Quito, desde esta misma estación, reveló una placa que muestra que desde este miércoles la ciudad entra a una nueva fase camino a la modernidad. A partir de hoy, 21 de diciembre del 2022, la historia de Quito será contada como un antes y después de la llegada del metro de Quito. Es compromisos de todos y de cada uno de nosotros cuidar y amar al metro de Quito. Muchos son los que esperan que este mensaje cale hondo y que recorra ese afán de conservación por las 15 paradas del sistema de transporte. Dicen que es deber de todos los quiteños, así como de migrantes de otras ciudades o naciones que han hecho de Quito su casa, contribuir para que esta obra no termine deteriorándose por el malactuar de gente inconsciente. Informó Javier Rosero.